En el Día Mundial Sin Tabaco, es importante recordar que existen influencers que por dinero son capaces de envenenarlos. Las tabacaleras fomentan la explotación infantil con la compra y venta de cigarros sueltos. Los establecimientos 100% libres de humo ayudan a no fumar. No permitamos que la industria tabacalera se enriquezca con la enfermedad y muerte de los que amamos. Día Mundial Sin Tabaco. Denuncia. ¡Suscríbete al canal!